Varios hombres encapuchados penetraron a una casa en la zona de la urbanización Loiza Valley en Canóvanas y mataron a balazos un jovencito de tan solo 16 años. La víctima estaba visitando la residencia de los papás de su joven novia. Cuando llegaron las autoridades encontraron al joven sin signos vitales en los pasillos de la casa declarándolo muerto en la escena. El joven perjudicado se encontraba en la casa de los padres de su novia. Al llegar la policía encontraron al oxizo tirado sin vida en el pasillo de la vivienda. Se recibió una llamada a la línea de emergencia el 911 donde alertaron a la policía llegando estos y encontrando al joven sin vida. Las investigaciones iniciaron para esclarecer los motivos. Hasta el momento el fallecido no había sido identificado. Jovencito de 15 años apuñala al esposo de su madre luego de una pelea que tuvieron por un PlayStation. El problema sucedió en la zona de Río Piedras cuando un padrastro y su hijastro iniciaron una pelea por un PlayStation. Los hechos se dieron anoche cuando el joven de 15 años quien jugaba a altas horas de la noche llamándole su madre la atención para que apagara el PlayStation y se acostara. Pero el jovencito reaccionó de manera violenta insultando a la madre, metiéndose el padrastro debido a la falta de respeto, discutiendo los dos. Situación que provocó que el jovencito fuera a la cocina y se armara con un arma cortopunzante denominado cuchillo provocándole heridas por el costado izquierdo de su padrastro. En la declaración las autoridades informaron que los hechos ocurrieron anoche en la casa de la calle número 30 en la urbanización Caparra en Río Piedras. El caso se designó a la división de ayuda juvenil mientras el jovencito está detenido. En Trujillo Alto hieren de bala a un individuo. Una persona salió con heridas de proyectil a eso de las 10 y 30 por las inmediaciones del residencial Covadonga. El caballero les contó a las autoridades que todo sucedió cuando se dirigía para su apartamento, cuando de repente vio una sombra y le hicieron los disparos, siendo alcanzado. El malogrado fue trasladado hacia el hospital más cercano de la zona, donde los doctores informaron que luego de recibir las atenciones, el paciente está estable. El agente Olmeda del CIC de Carolina está a cargo de la investigación. Los familiares de un hombre que fue encontrado sin vida en la zona de Vieques le piden a las autoridades que actúen para poder esclarecer el caso de su familiar. La familia que vive en Dallas y están muy preocupados porque ellos necesitan saber qué pasó con su familiar, ya que apareció sin vida en Playa Negra. De eso ya hacen dos semanas y esta es la hora que todavía no le han hecho ni la autopsia al cuerpo. Familiares de Christian Quesada, quien vivía en Dallas, junto a sus familiares están desesperados porque desde el día que se enteraron del fallecimiento de su ser querido, el 17 de julio que pasó, no habían salido del trauma y el dolor de haber perdido al padre cuando la hermana Cintia llamó al hermano para informarle sobre la tragedia del padre de ambos. El joven se encontraba vacacionando en la isla y al enterarse de lo sucedido con su padre, le dijo a su hermana que volvería lo más pronto posible y suspendió las vacaciones. Comenta la hermana, hablamos con él el viernes y él nos dijo que volvería el lunes, pero el joven de 36 años apareció muerto en una playa en Puerto Rico y no volvió a cogerle el teléfono. La policía está trabajando de manera exhaustiva para recabar información que lo ayude a dar con la verdad de lo sucedido. Te informó Mundo X News.